Música Son la luna, el lago Atitlán, adornan con gracia, cada volcán, bellas cada montaña, su gente risueña, carismática y cálida, como la arena. El sol, la luna, el lago Atitlán, adornan con gracia, cada volcán, bellas cada montaña, su gente risueña, carismática y cálida, como la arena. Música Que Dios guía a los que vienen y van, amigos valiosos del lago Atitlán, que dejan huellas entre la arena y el corazón. Que Dios los bendiga, que Dios guía a los que vienen y van, amigos valiosos del lago Atitlán, que dejan huellas entre la arena y el corazón. Que Dios los bendiga, Música Son la luna, el lago Atitlán, adornan con gracia, cada volcán, bellas cada montaña, su gente risueña, carismática y cálida, como la arena. Son la luna, el lago Atitlán, adornan con gracia, cada volcán, bellas cada montaña, su gente risueña, carismática y cálida, como la arena. Música Gracias a Dios por sus maravillas, Lago Atitlán, eres una de ellas, llena de colores, fantasías e historias, entre las más bellas, mi familia querida. Gracias a Dios por sus maravillas, Lago Atitlán, eres una de ellas, llena de colores, fantasías e historias, entre las más bellas, mi familia querida. Lago Atitlán, eres una de ellas, mi familia querida. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.